para trabajar la manzana utilicé el mismo hilo cristal que es un hilo delgado y utilice un gancho del 2.25 de metal para trabajar la manzana y nos quede un poquito más grande vamos a utilizar el mismo estambre con la que hicimos la pera y el mismo gancho que es el número 3 y empezamos la manzana es muy sencilla de hacer ya que es pequeñita y rápido vamos a terminar hago una cadena jalamos y esta nos la contamos ahora hacemos 6 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas en esta cadenita que fue la número 6 vamos a marcar con nuestro dedo hago 3 cadenas y una para separar lazada y donde marqué ahí voy a hacer un pilar nos va a quedar una B una cadena de separación lazada y en la siguiente cadena hacemos de nuevo una B un pilar una cadena y un pilar una cadena de separación y en la siguiente cadena repetimos hasta terminar recuerden que eran 6 cadenas las que hicimos nos tienen que quedar nos tienen que quedar 6 B tenemos las 6 B 1, 2, 3 4, 5 y 6 aquí vamos a subir con 1, 2, 3 4 y 5 cadenas giramos el tejido hacemos doble lazada y en lo que es la primera B vamos a hacer 1 2 son de doble lazada no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo si le dice 3 o 4 bueno aquí le puse 4 porque es el hilo muy delgadito vamos a ponerle 4 también son 4 pilares de doble lazada aquí lo cerramos y hago una cadena de nuevo doble lazada buscamos la B que es esta y volvemos a hacer 1, 2 doble lazada 1, 2 doble lazada 1, 2 doble lazada y así vamos a hacer hasta la última B dejando una cadenita de separación entre cada entre cada grupo que estamos haciendo son 4 pilares de doble lazada no se preocupen que al final va tomando forma al final le pasamos el vapor y queda bien bonita ahora aquí vamos a hacer una cadena únicamente una cadenita vamos a hacer y vamos a correr vamos a correr una cadena 2, 3, 4 y 5 cadenas en este espacio hacemos medio punto sobre el punto bodoque hacemos otro punto aquí voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas en este espacio hacemos medio punto 1, 2 3 y volvemos a hacer medio punto 1, 2 3 y medio punto 1, 2 3 y medio punto 1, 2 y 3 medio punto 1, 2 3 y medio punto esta es la orilla 1, 2 3 y medio punto ahora aquí voy a hacer una cadena lazada doble vamos a buscar este arco que nos queda aquí en la orilla y hacemos 1 y 2 sacadas así buscando que nos quede el mismo espacio de esta orilla a esta si ustedes ven que les queda un poquito más pequeña pues la pueden hacer de de 3 sacadas por ejemplo así 1, 2 y 3 así vamos hasta el momento giramos hacemos 1 2 3 4 5 y en el primer arco unimos con medio punto 1 2 3 medio punto así nos vamos a ir en cada arco haciendo 3 cadenas medio punto 3 cadenas medio punto y aquí de nuevo para cerrar hacemos una cadena lazada doble buscamos la orilla para que nos quede bien el arco y hacemos 1 2 y 3 vemos el espacio que nos queda de lado y lado de nuevo 1 2 3 4 y 5 medio punto y cada arco con 3 cadenas 1 2 3 1 2 3 si ustedes tienen hilo de algodón mucho mejor hilo de algodón que esté un poquito grueso les va a quedar más bonito una cadena sobrelazada clavamos y hacemos 1 2 y 3 así vamos a continuar hasta que se vaya cerrando lo que es nuestra manzana aquí se distingue muy bien como se va haciendo más pequeñita vamos a continuar en la orilla muy importante que suban con 5 y luego hagan una cadena y doble lazada para formar el pilar y clavarlo aquí aquí para saber la parte derecha es muy importante que vean el hilo el hilo tiene que quedar del lado izquierdo y aquí ya es la última vuelta hice las 5 cadenas y aquí vamos a poner 1 2 3 y 4 cadenas una lazada y vamos a cerrar aquí la doble lazada aquí podemos hacer un cambio como ya es para cerrar la última vuelta podemos hacer 1 2 3 4 cadenas y unimos con punto deslizado así nos queda nuestra manzana todavía falta hacerle lo que es la orilla igual que las peras lleva medio punto en la orilla así que aquí empezamos empezamos con una cadena y vamos haciendo si ustedes ven el espacio demasiado grande ahí le ponen 2 o le ponen una aquí por ejemplo os quedo muy pequeño le pongo solo un medio punto pero sobre el pilar sobre el medio punto le pongo 1 aquí pongo 2 ponemos 1 aquí ponemos 1 y ustedes así van trabajando todo alrededor de la de la manzanita estilito luego lo vamos a esconder muy bien lo vamos a esconder entre los entre el punto bodoque que hicimos ahí lo vamos a esconder aquí como está aquí venimos trabajando así con los medios puntos aquí yo le hice el palito le hice el palito hice unas cadenitas y para no tener que empatar la hoja coserla por separado hice unas cadenitas hacia acá y sobre las cadenitas gire yo les voy a mostrar aquí a ver si con este hilo tan grueso me sale pero voy a continuar haciendo los medios puntos hasta llegar al centro de la manzana yo creo por aquí estaría bien ya hacerle su palito esto es para no cortar el hilo este ya quedó escondido aquí miren así que vamos a cortarlo así que aquí el tamaño del palito pues ya va a ser al gusto de ustedes creo que voy a quitar un punto lo veo muy hacia la izquierda vamos a hacer 1,2,3 hago 1,2,3 y 4 vamos a hacer 1,2 y 3 esto es para el palito y para la hoja lo vamos a hacer hacia acá hice 1,2,3,4 voy a poner uno más que sean 5 entonces vamos a ponerle así vamos a hacer así tenemos una cadenita vamos a hacer una cadena como si fuera medio punto vamos a hacer una lazada y en la segunda cadenita hago un punto cargado y cierro hacemos en el siguiente un pilar vamos a hacer una cadenita de 2 sacadas 1,2 y 2 ahora 1 de doble lazada 1,2 y 3 acá vamos a tomar el siguiente punto y uno de punto cargado así vamos a a girar nuestro tejido para trabajar sobre la sobre la hoja regresar lo que hicimos fue esto vamos a regresar sobre este lado trabajando los puntos sobre los que ya hicimos entonces sería una cadenita luego un punto cargado cierro un pilar un pilar doble hago 1,2 3 un pilar de 1,1 y 2 sacadas y al final queda hacer el punto cargado cerramos todo junto y el medio punto aquí tenemos la hoja y tenemos las cadenitas para volver a trabajar sobre ellas pero como hacemos para regresar yo les aconsejo que utilicen un gancho más delgado para regresar con medio punto o con punto deslizado aquí como es un gancho delgado lo voy a hacer con medio punto traten ustedes de que no se les doble la hoja si le pueden hacer una puntita más con una cadenita mejor en el gráfico no venía así pero creo que queda mejor así que estar cortando haciendo la hoja por separado entonces llegamos llegamos aquí y vamos a meter donde está nuestra cadena se acuerdan que hice 3 cadenas para el palito ya planchadita nos va a quedar mejor ahora yo continúo vamos a hacerle 4 cadenitas 4 cadenas y hacemos 1 2 y 3 cadenas lazada doble y regresamos a la cadenita número 5 y sobre ella vamos a trabajar un pilar 1 2 3 de 3 a cada hacemos otro a veces me cuesta porque no no distingo bien el color para meter el gancho ahora una lazada vamos a hacer un pilar de 1 y 2 vamos a hacerlo sobre la hoja para que no nos quede ese espacio donde está la hoja aquí tenemos la hoja vamos a hacerlo así sobre la hoja voy a usar el gancho delgado ahora continuamos hago 1 cargado y hasta terminar el palito vamos a hacer todos ya se apretaron las cadenitas disculpen y vamos a hacer los cargados así sin sacando todo punto cargado y aquí donde vamos a hacer es aquí como lo hacemos con medio punto entonces ustedes ven así la hoja pero ahorita que le pase vapor si ustedes quieren más largo el tallito de la de la manzana se lo pueden hacer más larguito si lo quieren con menos yo le puse tres puntos de dos lazadas le pueden ustedes poner dos y lo demás hacerlo más delgadito y aquí vamos a continuar como yo les decía que en el gráfico viene en el gráfico no trae estos puntos punto bodoque eso se los puse yo porque el gráfico que yo encontré no me gusta y lo de la hoja viene separado se hace el tallito y la hoja se hace por separado y no me gustó entonces si a ustedes les gusta así como yo lo estoy haciendo les agradezco lo pueden tejer así aquí donde está el aquí está en la orilla a veces hay que practicar para que nos salgan bonitas las las aplicaciones yo por ejemplo hice la verde con ese hilo delgado ya calcule más o menos de que tamaño queda la pera la puntada al llevar la piña en el centro pues nosotros la podemos hacer mucho más grande porque tiene la puntada de la piña y eso ayuda a que quede grande la manzana no es tan grande como vieron a pesar que usé estambre no quedó tan grande todavía me falta aquí voy a terminar todo hasta cerrar aquí con punto deslizado y ya aquí vamos a cerrar llegamos a donde empezamos los medios puntos cerramos con punto deslizado vamos a cortar un pedacito hay que darle su forma acomodarlos el hilito ahora vean como está voy a pasarle el vapor y van a ver que bonita va a quedar vean amigas que bonita ya la hojita se se puso parejita si ustedes quieren también la pueden almidonar yo les decía en el video anterior que yo antes bordaba o hacía orillas para servilletas las servilletas las utilizamos bien o sea para mantelitos para la mesa o para las tortillas y a veces no las quería yo bordar y entonces le ponía yo aplicaciones venden un hilo transparente que ustedes se lo pueden aplicar aquí y cosérselo la servilleta no se nota nada yo les voy a mostrar una mariposa que hice y también una gallinita que tengo más adelante como la hice para que ustedes la puedan realizar y voy a traer el hilo también el transparente para que vean de cual es miren que bonito el juego de las de la manzana y la pera bueno chicas me da mucho gusto compartirles mis manualidades espero que les guste nos vemos muy pronto en otro video y gracias por saludarme y dejarme sus comentarios en todos los tutoriales hasta pronto gracias por ver el video y gracias por ver el video y gracias por ver el video Gracias.